Hola amigos en esta oportunidad vamos a hacer un bolso con bolsillos exteriores y para eso acá tenemos el molde que está en tela doble y he cortado de las piernas de un pantalón he cortado los laterales y también he cortado con ese mismo molde como este un refuerzo para que tenga el cuerpo del bolso esto es una esponja laminada después con este mismo molde he cortado el forro aquí en la raya que está acá abajo es para la vuelta esta raya es la vuelta y el forro se corta con la raya de arriba así entonces ahí la cantidad que cruza es la costura entonces acá ya tenemos el forro la vuelta con los laterales y empezamos a coser empezamos fijando los laterales a la esponja laminada los laterales se fijan de esta misma manera y el bolsillo voy a colocar en un lateral el bolsillo parche así se ve muy rígido habría que hacerle una inclinación así o también que lo hacemos así que le dé más movimiento al bolso lo voy a colocar así y en este lateral le confeccionamos un bolsillo externo el forro como ya saben es de 20 centímetros de ancho por 50 de largo y un cierre de 20 centímetros también entonces calculamos más o menos esa altura al ancho de pata a ambos lados de la marca esta es la misma técnica que uso en todos los bolsillos los interiores del forro también hago el mismo sistema de bolsillo y Y así tenemos el otro lateral con el bolsillo externo. Unimos los dos laterales que están ya con sus bolsillos. Ahora le hacemos acá el cuello con un pespunte de más o menos dos centímetros para cada lado. Y así ya tenemos el bolso. Ahora empezamos con el forro. El forro con la vuelta. Estamos uniendo el forro con la vuelta. Entonces, igual que el bolso, también lo unimos y le hacemos, este no puede. Dejamos un espacio sin unir para poder dar vuelta el bolso. Aquí tenemos seis piezas de 16 por 6,5. Son para hacer las presillas y también la limpieza del asa, de las ovillas. Fijamos esta piecita a los lados del bolso. De esta manera lo hemos fijado para así, al colocar el forro no se nos mueva esta pieza. Entonces, empezamos a colocar el forro. Aseguramos este, el principio y el final de esta pieza porque ahí va a ir pasado la songuilla y con el peso se puede romper. Entonces, hay que asegurarlo siempre. Por el espacio que dejamos sin coser. Y despuntamos la boca del bolso. Y así terminamos el bolso. Unimos las ovitas con doble hilo para que tenga más fuerza. Ocultamos allí el nudo y emparejamos esto. Y así tenemos el bolso. Y así tenemos el bolso.